¡Hey Wargamers! ¿Cómo estáis? Max una vez más desde Malaga Wargames con el último vídeo de cómo se juega Warhammer 40.000 preparando una batalla vale os voy a enseñar más o menos cómo se tiene que preparar un campo de juego vamos a ver un poquito de cómo hacer una lista en cuanto a destacamentos de reglamento y de códex para que tengáis una cierta idea vamos a hablar de los rasgos del señor de la guerra y ahí se queda todo si nos da tiempo si se confirma que octava no entra en abril vale sino que entra para el segundo semestre pues nada así pues haremos los vídeos de las reglas especiales vale para que todo el mundo pues las tengáis por lo menos aparte de leídas que deberéis de leerlos al menos una vez en la vida oídas que siempre viene bien alguna explicación alguna triquiñuela y si podemos también también daremos todo el temario acerca de las FAQ tanto del reglamento como de los códex que todavía estoy trabajando en ellos porque son muy tedioso y no dispongo de muchísimo tiempo así que antes de irme a trabajar vamos a intentar echar un vistazo a todo de esto vale y así os queda bueno las cosas más o menos claras cuando juegues partidas de 1250 puntos en adelante 1500 sería favorito 1250 2000 2500 si juegues más de 2500 seguramente o tenéis que dejar cosas en reserva o tenéis que jugar en mesas más grandes vale vais a jugar en mesas como esta que son de 60 por metro 80 vale hay diferentes formas de tener el terreno ahí tenéis a Alex y a Rubén que están ahí trabajando en las nuevas tropas adquiridas de Eldars vale Inar y demás además Alex está empezando a preparar tutoriales de pintura y demás que vamos a añadir en el canal pronto tutoriales cortitos si queréis tutoriales más extensos tenéis que suscribiros al canal de SAR Games Studio Málaga y bueno pedíslo porque si empieza a generar muchísimo tráfico ese canal le va a dedicar tiempo y va a hacer estudios va a hacer vídeos con speedpainting y demás acerca de todo lo que él pinta vale pues estamos siempre posteando en twitter en facebook o en instagram ejercitos que Alex ha pintado pues a lo mejor en 48 horas cosas así locuras locuras varias vale si lo que queréis es un pintor profesional que va a tardar un mes y medio en hacer una pintado impresionante meta no meta todo eso no lo vais a encontrar con él porque básicamente no dispone de ese tiempo pero si lo que queréis es conseguir con un 10% de conocimiento de técnica y un 90% de práctica el conseguir hacer ejércitos muy muy currados muy vistosos y rápidos él es vuestro 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 comodín vale pues vamos a empezar con esto lo primero que vais a necesitar es un campo de juego vale en este caso pues yo tengo aquí una una match un ule con imprimado de la compañía que luego lo veremos porque está aquí guardadito vale pero hay bastantes hay bastantes compañías que lo van a hacer si queréis gastar los 260 euros y luego pintar esa mesa vale si vais a lo más económico pues un tapete para no rayar ni manchar la mesa os serviría vale o cualquier otro manderín pues lo dicho prepara una batalla un terreno de juego y estenografía de diferente tipo vale vamos a montarla y ahora hablamos de todo el tema muy bien chicos pues ya tenemos el terreno vale en este caso es el lunes de la compañía deep cut studios vale los venden aquí en sharks creo que os he enseñado todas las modalidades de mesa que hay vale tenéis otras compañías distintas de ellas tenéis game math studio que son las más conocidas vale game math au o game math usa vale que son sobre todo los que bueno hacen mucha publicidad en inglaterra y demás porque consiguen descontos allí el problema es que tras flotarlos a españa gastos de envío y demás salen bastante más caros aquí estos salen más o menos por el mismo precio los tenéis ya en tienda vale os ahorréis ese gasto de envío sobre todo porque shark si queréis comprar en españa los gastos de envío podéis hablar con ellos y dependiendo de la cantidad de dinero las tragos salen gratis bueno pues ya que tenemos el terreno vamos a hablar acerca de la fotografía y demás cuando jugáis una partida warhammer 40.000 warhammer fantasy la bueno eso sí en este caso sería ahora ya pero todavía para los que están jugando warhammer fantasy también lo saben de que hay una diferencia abismal en cuanto al número de escenografía que hay vale y la importancia que tienen unos y otros en fantasy en fantasy tiene muchísima importancia la escenografía hay muchas reglas especiales mucha cosa que consiguen pero hay muy poca o se despliega muy poca sobre todo porque mover batallones y demás es bastante coñazo y el tema de torneos y demás restringe mucho la escenografía cuando se juegan escenografía en torneos de warhammer 40.000 y demás dependiendo que grande sea el torneo o no pone muchísimo o poca muchas veces la gente prefiere que se ponga mucha boca por el tema línea de previsión coberturas y demás y otras veces no dependiendo del meta que estés jugando incluso se clasifica todo como ruinas o solo algunas de ellas son ruinas de restos son escombros que tienen diferentes reglas cosas así voy a explicar voy a poner un poco de escenografía sobre la mesa para que lo veáis vale en este caso entonces vamos a coger la escenografía grande que construye la visión vamos a poner también un poco de escenografía pequeña que dificulta el terreno por decirlo así pero y te da un poco de cobertura pero no dificulta líneas de visión y luego otro terreno que vamos a considerar impasable vale serían los tres tipos de terreno más o menos que vais a encontrar en partidas luego aparte pues también decir vuestra lista de ejército os permite si también lo permite el torneo usar fortificaciones normalmente los torneos permiten este tipo de cosas pues voy a despegarlo y ya lo presenté muy bien pues hemos vuelto otra vez aquí tenéis por ejemplo una cierta diferencia de estenografías estas son antiguas estenografías que han estado a la venta de Games Workshop vale para el caos a ver que están fuera de cámara perdón chicos vale de acuerdo estenografías que son de Games Workshop para el caos podemos usarlo por ejemplo pues como colinas y básicamente terreno difícil de acuerdo y que da cierta cobertura vale cobertura pues se puede intuir pues cobertura de 5 más escombros por ejemplo esto como siempre lo acordáis antes de la partida normalmente cuando distribuís la mesa hay dos opciones o que sea un torneo y le hayan distribuido ellos la escenografía o que haya ciertos elementos por ejemplo edificios grandes y demás que tengan cierta restricción por ejemplo os podéis encontrar las reglas de guapo que te dicen que en el centro hay pues tiene que haber dos edificios o columnas o algo que es impasable por ejemplo podemos hacer que esto sea impasable básicamente dejamos el centro libre por si hay reliquia para que se pueda colocar aquí de acuerdo pero obstruye líneas de visión en cuanto a tiro no se puede atravesar hay que rodearlas vale y esto sería una buena clasificación de terreno impasable otra opción que suele hacer la gente es simplemente despliega un edificio grande vale que obstruye líneas de visión y la cobertura en el centro voy a ver si consigo alejar un poquito esto ahí lo veis mejor vale y luego dan pues rienda suelta a los demás para que se construyan la escenografía como quieren la última opción pues sería que tiráis un dado cada uno y el que gane va colocando piezas de escenografía por ejemplo decretáis la del centro vale para que ésta sea inamovible y después pues vais colocando la escenografía con un poco de coherencia para que el terreno parezca pues de lo más digamos escénicamente escénicamente probable de acuerdo vamos a coger esto por aquí esto sería por ejemplo un terreno un terreno bastante bien bastante equilibrado bastante rico para jugar una partida de acuerdo a partir de aquí podéis quitar escenografía o colocar más vale eso ya es a vuestra a vuestro agrado bueno pues ya desplegada la batalla vale desplegado el campo lo que haríamos sería colocar marcadores de objetivo en caso de que vayas a jugar marcadores de objetivo bueno vamos a ir primero por partes se tira a ver qué tipo de partida se va a jugar vale podéis jugar guerra eterna podéis jugar vórtice podéis jugar una partida propia vale con vuestras propias reglas podéis incluso mezclarlas jugar guerra eterna y vórtice a la vez vale para ello lo que hacéis es distribuir los objetivos de guerra eterna luego distribuir otros objetivos de vórtice o decir que un objetivo de guerra eterna también cumple el de vórtice a vuestro aunque no debería ser así debería ser mejor diferentes objetivos y ya está y ya lo desplegaremos sobre la mesa se contarían las listas de ejército vale la del uno y la del otro se tiraría para ver una vez que están ya todos los objetivos marcados sobre la mesa el tipo de despliegue de acuerdo si sale uno o dos son despliegue de borde largo vale lo que sería una partida perrito caliente si salen tres cuatro serían los despliegues en los bordes cortos vale lo que sería más distancia para ti para desplegar ya que las líneas de división el campo se divide a 12 a la mitad 12 pulgadas para un lado 12 pulgadas para el otro vale o sea que tendréis más sitio para desplegar vosotros si el que elige desplegar atrás del todo estaría a más línea de alcance del contrario con lo cual si va a un ejército de disparo de más debería tener más turnos en los que no se le traban en combate cuerpo a cuerpo el problema es que si falla un secreto moral y estás pegado a la línea vas a huir vale tu unidad sería aniquilada pero hay diferentes opciones diferentes combinaciones y demás y el último despliegue vale sería en diagonal que tenéis que elegir qué tipo de diagonal es y a partir de ahí la línea de despliegue sería 12 pulgadas para un lado 12 pulgadas para el otro vale o sea serían los tres tipos de despliegue luego hay algunos despliegues de batalla de trasfondística y demás que a lo mejor te dice pues por ejemplo que pues el ejército despliega en el centro vale y la zona de despliegue enemigo es todo el campo o llegan por reservas o cosas así bueno como veis es una mesa de acuerdo ya está desplegada y demás ya lo que vamos a hacer es ir al reglamento echar un vistazo a todo lo que son los destacamentos o la forma de hacerte un ejército aliados y habríamos terminado el rasgo de ser de la guerra hablaremos de ello también vale pues vamos al lío nos vemos en un momento en preparar la batalla mientras está ahí alex haciendo un tutorial de pintura que después expondremos también para vosotros vale tenemos en preparar la batalla la última parte de warhammer 40.000 aquí tenemos el entradas de lista de ejército métodos de selección destacamento principal y la hoja de control de ejército vale la hoja de control de ejército ya la sabéis para más información como siempre una forma de un generador de listas útil que hay tenéis el army el army list army warhammer 40.000 list una cosa así builder vale tenéis el battle script también dos opciones muy buenas creo que el battle script está en castellano yo por desgracia tengo problemas con el battle script en mi ordenador con lo cual solo lo tengo en el móvil lo tengo en inglés así que lo recomiendo si no tenéis algún problema con internet explorer y cosas así pero bueno lo más importante como siempre es elegir un destacamento principal vale tenemos aquí el tipo de destacamentos de acuerdo ahí diferentes facciones todos los marines espaciales aunque pongan aquí ángeles sangrientos ángeles oscuros astra militar y demás todo esto vale está encuadrado el caballos imperiales que más grises oscuros yo los he dicho lobos espaciales marines espaciales normales y los últimos la inquisición y el mecánicos vale porque este equilibrio sea antes que salga el mecánicos todo eso está dentro de la clasificación de imperiales vale o ejércitos imperiales o cosas así para el tema de odio del marines es el caos y demonios de acuerdo aquí tenéis que se aplican las mismas reglas se aplican para el método de elección en cuanto a facciones vale no hay un límite de número de destacamentos que se puedan incluir en un ejército veterano vale aunque cuando vais a torneos y demás os ponen restricciones a lo mejor solo se permite un torneo en un torneo a lo mejor solo se permiten dos destacamentos vale o sea el principal y un aliado o solo se permiten cuatro destacamentos cosas así vale cada unidad de tu ejército se excepciona de pertenecer a un destacamento y nada más que uno de acuerdo o sea que tú no puedes decir que una unidad de ángeles sangrientos pertenece al destacamento principal y al destacamento aliado tiene que elegirse vale tenemos la clasificación el rol de combate vale hay un vídeo que he hecho acerca de cg tropas élite ataque rápido y apoyo pesado vale fortificaciones amos de la guerra y otros no lo he incluido básicamente porque para iniciarlos vale en lo que serían elecciones serían estos estos cinco vale fortificaciones amos de la guerra y otros pues más haremos un aspecto al respecto más más posterior de acuerdo tenemos aquí lo que es la tabla de organización de ejército la básica vale cuando elegís un destacamento dicho destacamento tiene una tabla de organización de ejército en este caso os dice que tienes que meter obligatoriamente un cg y dos tropas de línea podéis meter hasta cuatro tropas de línea opcionales extra vale tres de elite tres de apoyo pesado tres de ataque rápido que significa que si queréis meter una cuarta unidad de ataque rápido en este ejército no podéis tenéis que coger otra opción diferente coger otro destacamento más o cosas así los transportes asignados no cuentan a la hora de tabla de organización de ejército por ejemplo si cogéis una escuadra de marines espaciales y tiene un transporte asignado como es una causa de desembarco o un rino que supone es un ataque rápido pues no ocupan slot de ataque rápido sino que al ser asignados ocuparían un solo slot de línea vale porque porque las los marines son línea si fuera una unidad de ataque rápido por ejemplo una unidad de asalto con un razorback pues ocuparían un slot de asalto o un slot de apoyo pesado según por ejemplo devastadores vale ese ejemplo se cumple para todos los ejércitos de acuerdo que más tenemos por aquí hay opciones de ejército que no ocupan ninguna casilla vale por ejemplo había bueno no sé si el reglamento de marines espaciales nuevo te dice pero en el antiguo te ponía que si cogías una command squad y en el ejército había un comandante pues la command squad no ocupaba slot de elite cosa así vale esa restricción no se sigue pero veremos formaciones aquí esto es muy importante porque ahora warhammer 40.000 se basa sobre todo en destacamentos principales que o destacamentos propios de curiones propios por decirlo así que vienen con formaciones vale con varias formaciones una formación básicamente es un destacamento de acuerdo es un destacamento propio que tiene sus propias reglas que tiene un número de miniaturas propias de acuerdo o sea que cuando os hablan de que solo puedes incluir reliquias en ese destacamento y no puedes incluirlas en otro extra una formación sigue siendo un destacamento vale para esos efectos bueno ahora vamos a hablar de los destacamentos en este caso los básicos del reglamento viene un destacamento de armas combinadas y el destacamento aliado el destacamento aliado lo que es es un destacamento propio que puedes incluir si metes un destacamento de armas combinadas vale si metes un destacamento de armas combinadas que son lo que hemos dicho antes te dan una opción de FG y dos de línea y extras puedes meter cuatro más de línea tres de élite tres de ataque rápido tres apoyo pesado y te dejan meter una fortificación y una moda la guerra vale esto dependiendo de cada uno de los codecs por ejemplo yo tengo aquí en los mails espaciales habría que ver cuál es el señor de la guerra que te permiten meter o un amo de la guerra vale y vienen con ciertas restricciones a veces te dicen por ejemplo pues que todo el ejército tiene que llevar retroactores o que lleven tienes que tener transporte asignados de tal tipo cosas así y ventajas las ventajas en este caso tienes ventajas de mando que es por ejemplo que si este es tu destacamento principal te permite repetir en la tabla de razones de la guerra que lo veremos después y luego la regla objetivo asegurado que mucha gente me ha preguntado objetivo asegurado es una regla que obtienes aquí y obtienes en muchas más formaciones nuevas y destacamentos nuevos que veremos en futuros codecs y demás reviews en este caso objetivo asegurado te dice que todas las unidades de tropa de este destacamento tienen la regla objetivo asegurado objetivo asegurado es que si el objetivo está en disputa con otra unidad enemiga si tus unidades tienen el objetivo asegurado y las del contrario no lo tienen ese objetivo te pertenece aunque esté en disputa vale es una ventaja muy buena que también tienen los destacamentos aliados si tú coges un destacamento principal por ejemplo digamos marina espacial es del caos vale y yo lo alio con demonios que son hermanos de batalla veremos ahora eso después en las tablas pues yo puedo coger de aliados un cg una línea obligatoria que puedes meter otra un ataque rápido elite y apoyo pesado tienen también la regla objetivo asegurado las tropas vale bien aquí tenemos un ejemplo una battle de mi company de los ángeles oscuros que cumple bueno battle de mi company si bueno es una battle de mi company pero también lo podéis clasificar seguramente en un destacamento principal a ver tenemos aquí tres élites una dos tres cuatro líneas un ataque rápido aquí no veis aquí tenemos esta sería en élite también con lo cual ya teníamos y esto sería en élite también tenemos élites de más vale esto es una de mi company a lo bestia pero bueno o a lo mejor son dos destacamentos principales bueno vamos aquí a la chicha de la estrategia por decir así bueno lo primero de todo prefiero ir a aliados de acuerdo en este caso tenemos aquí un nivel de alianza vale hay tres aspectos cuatro aspectos perdón hermanos de batalla vale que es que son iguales todas las habilidades se comparten aliados de conveniencia que es que aquí vienen las restricciones vale que no pueden estar a una pulgada de ellos vale digamos que se aprecian pero se guardan las espaldas unos de otros vale tenéis aquí las reglas de lo que hacen vale luego tenéis aliados desesperados que es que lo mismo pero no se fían unos de otros con lo cual no pueden estar a menos de seis pulgadas unos de otros si lo están tienes que tirar una de seis si sacas una de esa unidad no puede mover manifestarse por el psíquico ni disparar ni correr ni cargar o sea ese turno lo único que están haciendo es cubrir esas espaldas y luego aliados en el apocalipsis básicamente es lo mismo que los anteriores de acuerdo tienen estas reglas más estas otras y tienen que estar a doce pulgadas en el despliegue vale porque si no se van a odiar lo que yo quiero deciros es que en el caso de hermanos de batalla pueden compartir poderes psíquicos y habilidades en el caso de aliados de conveniencia no pueden incluir personajes independientes en aliados vale no te puedes meter con un aliado de conveniencia en otra escuadra no puedes compartir riesgos de señores de la guerra no puedes compartir habilidades y demás y no puedes beneficiarte de poderes psíquicos y cosas así vale bueno pues volviendo otra vez tienes que designar un señor de la guerra vale un jefe un personaje independiente normalmente suele ser una unidad de cg en caso de que no tengas unidades de cg por ejemplo esquitaris puedes designar uno de los sargentos que se convierta en señor de la guerra vale y podrás elegir diferentes rasgos de señor de la guerra es una tabla tienen los rasgos tácticos rasgos de mando rasgos de personaje o rasgos estratégicos estos son del reglamento luego en el codex propio vienen rasgos propios que podéis elegir también vale dependiendo de lo que estéis jugando vale si jugáis cartas objetivo por ejemplo estos de aquí van a ser beneficiosos si jugáis en terreno normal los estratégicos son muy buenos y luego estos son los rasgos personales de mando en el caso de beneficiar a las unidades y el rasgo de personajes es para beneficiar sobre todo a tu señor de la guerra de acuerdo tenéis el reglamento echar un vistazo a todos ellos y luego ya ir eligiendo dependiendo de la partida yo normalmente si voy a jugar con estos o si voy con cartas tiro aquí o si no el rasgo estratégico si fuera pues ya preparando la batalla ya hemos dicho colocamos la escenografía tiramos por una de las dos misiones vale guerra eterna o vórtice tenemos los tipos de despliegue ya los hemos visto los bordes de tablero ya lo hemos dicho escenografía y demás despliegue la duración de la partida siempre son de 1 a 5 turnos obligatorios y luego a partir del quinto turno a 3 o más se considera el sexto y a 4 o más se consideraría el séptimo turno de acuerdo condiciones de victoria los puntos de victoria van determinados dependiendo de las misiones tenéis objetivos secundarios si queréis jugarlos que estarían en primera sangre en la primera unidad muerta rompe líneas está la 12 pulgadas o menos del borde de despliegue del enemigo la escenografía dependiendo de alguna regla que cuente y señor de la guerra que sería matar al señor de la guerra unidades convocadas de acuerdo aquí os ponen que hay algunas reglas que tienen unidades que tienen la regla de convocar y que no tienen beneficios del destacamento propio vale marcadores de objetivos aquí vienen con sus propias reglas especiales vale unidades que puntúan nos están diciendo que solo las unidades que puntúan los voladores que estén volando alto no puntúan nunca algunas unidades con la regla especial de que nunca puntúan no pueden puntuar si se están retirando se consideran si se están retirando no pueden puntuar si se reagrupan se pueden volver a puntuar y edificios o fortificaciones no controlan marcadores de objetivos de acuerdo bueno aquí tenéis las especiales en cuanto a objetivos misteriosos esta tabla si les queréis jugar los objetivos misteriosos os pueden dar beneficios vale entre ellos por ejemplo el más codiciado si el otro lleva voladores sería antiaéreo de acuerdo combate nocturno es una tirada que se hace antes de que empiece la partida y antes de tirar los otros de la guerra si sale un 4 o más el primer turno ambos ejércitos ganan sigilo vale lo que pasa es que si por ejemplo tienes opciones de visión nocturna pierdes esa esa ventaja de opciones y reservas a partir del turno 2 aunque hay algunas reglas especiales que te permiten a partir del turno 1 tirar reservas entran normalmente a 3 o más a menos que haya modificadores entrar desde las reservas tenéis que elegir siempre si entran desde las reservas entran desde el borde de despliegue de vuestro o el borde de vuestra mesa vale si entran por otras opciones como despliegue rápido y demás pues entrarían pues esas reglas tenéis que siempre antes de empezar la partida designar vuestras reservas y van a entrar de un modo u otro en el campo de batalla reservas activas es una regla que tienen muchas unidades que es que si te pone que vuelve a las reservas activas significa que al turno siguiente no tienes que tirar para entrar en reservas sino que entrarían automáticamente eso sí se pueden dispersar se pueden pasar un montón de cosas vale o usar los objetivos tácticos aquí tenéis los marcadores de objetivos y aquí están las reglas generar objetivos tácticos dependiendo del tipo de misión se generan que son las cartas vale o en este caso tirar los dados aquí y aquí tenéis los objetivos tácticos en el reglamento en caso de que no tengáis las cartas vale tiraríais dos dados de 6 el primero serían las decenas y el segundo las unidades aquí vienen las reglas con las misiones y demás y chicos aquí están las misiones vale son 6 de guerra eterna y 6 de esto como se llaman vórtice más información una vez más tenéis que tener una copia del reglamento aunque podéis encontrarlas en internet un montón de veces no hagáis caso de lo que viene aquí vale porque estos son ejemplos de despliegues tenéis que tirar el tipo de despliegue de acuerdo aunque si lo queréis hacer lo más si lo queréis hacer lo más simple posible usáis este despliegue y fuera vale pero este despliegue no es obligatorio hay que tirarlo igualmente además lo pone aquí tenéis que tirar el despliegue vale despliegue según el método estándar en la página 132 que te dice desplegar estas son las partidas de vórtice que son un poco diferentes en el sentido de que es por robar cartas aunque los puntos y puntuaciones son iguales y ya llegamos al apéndice que es la parte de reglas especiales vale chicos una cosa que tendréis que saber todos reglas de áreas acoplados barreras barreras de artillería marcadores apocalípticos en caso que vayáis a jugarlos armas de plantillas con sus reglas propias las armas de tan famosas vale despliegue rápido viene aquí exploración viene aquí es muy importante que sepáis estas cosas vale porque todos casi todos los efectos tienen alguna opción de despliegue rápido de acuerdo el poder de fuerza que no vienen en los poderes vale golpes de precisión guerrero eterno son reglas que vais a usar muy a menudo y que deberéis saberlas infiltración aparte de la exploración e infiltración esto también es muy importante que lo sepáis de acuerdo la regla es otra vez más de personajes independientes para que no haya dudas las tenéis aquí resumidas la regla de se sobrecalienta tenéis aquí un resumen de las principales armas del juego antes de que salieran los Skitari y el Mechanicus vale las hojas de datos de la escenografía tenéis un vídeo de fortificaciones en el que he actualizado todo esto porque ahora vienen con puntos en caso de que queráis pagarlas como fortificación propia vale y ya tendríamos los poderes psíquicos que dependiendo como sea octava haremos un review de todo esto vale los poderes del reglamento del códex son Biomancia Adivinación Demonología Maléfica Piromancia Telequinesis y Demonología Sacra vale y Telepatía perdón se me había dado la última y aquí tenemos el vuestra guía burros que es lo más importante que vais a usar siempre que es las últimas páginas del reglamento donde tenéis el resumen de todo aquí viene todo resumidito vale las tablas y demás con excepción del despliegue rápido aquí tienen las tablas de objetivo misterioso de revórtice eterna lo que tocan las tablas de objetivo si queréis daños a edificios la tabla de brutalidad por azar de super pesados el pisotón fuerza D vale explosión perdón explosión del super pesado el tamaño de los edificios daño a vehículos tablas para impactar y para herir movimientos y demás tablas peligro de deformidad y el resumen de movimiento y cargas bueno chicos pues hasta aquí como se juega Warhammer 40.000 ha sido un placer dejad comentarios como siempre si queréis que hablemos largo y tendidos por exigios que sé que hay alguien que me ha comentado y demás o reglas especiales que queréis que comentemos porque tenéis dudas acerca de ellas dejad comentarios dejad comentarios en preguntas y respuestas o dejad comentarios en este vídeo y si tenemos un poquito de tiempo hablaremos de ellos lo antes posible soy Max de The Malag War Games y nos vemos en breve happy Wargaming muy bien Wargamers pues eso es todo por ahora como siempre agradeceríamos que añadierais comentarios me importa mucho y agradezco mucho críticas constructivas para mejorar el canal me importa sobre todo que añadáis vuestros propios comentarios acerca del material que hemos expuesto en los vídeos vuestras opiniones vuestras experiencias vuestras sugerencias para nuevo material me da ideas para construir nuevos vídeos me gustaría por favor que compartierais estos vídeos en vuestras redes sociales en caso de que os haya gustado y así podáis propagar el canal y que podamos hacer un crecimiento más exponencial me gustaría también que si os gustó el material que hemos expuesto me lo demostréis pulsando el botón de me gusta eso me ayuda me da bastantes energías para seguir produciendo material e intentando mejorarme día a día con todo lo que os expongo como siempre invitarte a que si eres nuevo en el canal te suscribas a él para poder tener acceso a todas las nuevas actualizaciones una vez que usamos vídeos a la red te invito a que eches un vistazo al resto de vídeos y reproducciones que tenemos en el canal hay mucho material que seguramente es interesante para ti gracias si habéis llegado con la reproducción del vídeo hasta aquí significa que no estáis aumentando los minutos de visualización dándole a youtube idea de que este canal es bastante importante y poniéndolo en las listas top de acceso a nuevo contenido sobre todo para gente recomendaciones y demás con lo cual nos estáis expandiendo ayudando a que crezcamos y podamos difundir todo este contenido muchas gracias como siempre desearos que paséis una buena tarde una buena mañana una buena noche dependiendo a que hora estéis viendo estos vídeos y como siempre si estáis jugando partidas o pintando disfruta de lo que estáis haciendo happy wargaming y nos vemos en breve y nos vemos en breve y nos vemos en breve Gracias.